Hola hola les saludo por acá Robert Rodríguez y según el título de la descripción de este vídeo vamos a hablar hoy de que los médicos no son malos obviamente como todo en la vida no es bueno generalizar pero no voy a hablar en este momento acerca de los médicos que son malos sino de los que no lo son ok así que los que quieren comentar aguantense aguantense ok esto surge por una foto que vi en las redes sociales que publicó una amiga mía que estudia medicina ya se llama Alejandro Pereira le saludo y la foto decía algo como que así como cuando te esfuerzas por un paciente medicas al paciente lo diagnosticas se cura y éste le da la gloria a dios pero a ti no te da ni las gracias realmente no tengo ningún inconveniente para darle la gloria a dios yo creo que aunque la gente lo diga o no la gloria siempre es de él e indiscutiblemente él tiene la última palabra pero creo que hemos sido crueles las personas que creen en esa existencia divina con los médicos catalogando los demás las personas así que bueno lo primero que voy a hacer es definir qué es un médico según algunos conceptos que buscados en el diccionario antes de realizar este vídeo resulta que es un profesional de la medicina que se encarga de diagnosticar medicar y tratar enfermedades en las personas para intentar curarlas entonces creo que si una persona estudió para diagnosticar algo cruel y muy grave la enfermedad que tengas esta persona se convierte en mala por haberte dicho lo que tenías entiendo que la verdad es que vas a sanarte pero la realidad quizás sea otra yo no dudo que vas a ser sano de todo lo que puedas tener pero la realidad pudiera ser otra la realidad es relativa la realidad siempre está dispuesta a cambiar bien pienso en todas las cosas que una persona tiene que pasar mientras está estudiando medicina y yo conozco algunos de ellos y he contemplado el esfuerzo el esfuerzo que hacen es bastante delicado una persona debería dormir científicamente está comprobado que una persona debería dormir al menos ocho horas diarias todos sabemos si conocemos algún estudiante de medicina que ellos no duermen ocho horas diarias duermen mucho menos que eso quitémosle dos horas diarias por cinco años de carrera a 365 días del año creo que la suma multiplicando dos horas perdidas de sueño por 365 días y ese resultado trasladarlo a cinco años sería meses quizás años de sueño perdidos hay un esfuerzo allí hay un estudio allí muchos comienzan las carreras con su vista sana y tienen que terminar usando lentes creo que esto es algo digno de admirar y de respetar creo que es una profesión bastante que requiere bastante disciplina para llegar a concluir si no fuera así creo que todos fuéramos médicos ok entonces para esa persona decirte que tienes gripe o que tienes algo por muy chiquito que sea o diagnosticarte algún medicamento tuvo que haberse esforzado mucho así que yo creo que como pretendemos que las personas se convenzan de nuestro amor genuino si ni siquiera podemos amarlos y respetarlos está bien darle gracias a dios pero lo que yo te digo es darle las gracias a tu médico también valora su tiempo valora su esfuerzo muchos de ellos son muy humanitarios muchos de ellos le gusta ayudar a las personas aman su profesión aman a las personas lo hacen con todo el cariño para servir a la gente mi llamado es a ser agradecidos a respetar llévalo un chocolate a tu médico dale una palabra de aliento y por qué no dale las gracias por haber sido instrumento del cielo si crees en eso o del universo como tú quieras creer por haber sido instrumento de dios para sanarte espero que estés bien que dios te bendiga bastante y nos vemos en el próximo vídeo ya veremos qué tema vamos a tratar muchísimas gracias besos gracias